El ministro venezolano de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó el arresto de presuntos sicarios al servicio de la oposición venezolana para cometer asesinatos electivos, como parte de una operación que pretendía deponer al presidente Nicolás Maduro. El funcionario añadió que una serie de investigaciones llevó al arresto de Miguel Ambrosio Palacio Salcedo, de 44 años, suboficial desertor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, responsable de proporcionar la logística y del reclutamiento para el asesinato selectivo. También fue detenido el primer teniente retirado Alberto José Salazar Cabaña, de 43 años, oficial desertor del Ejército Bolivariano, quien ingresó al país desde Colombia en compañía de dos oficiales desertores de la Armada Bolivariana. Reverol dijo que el grupo de hombres arrestados fue aprendido en un punto de control en la autopista José Antonio Páez, en un vehículo color verde. En el proceso fueron incautados dos fusiles AK-103, dos teléfonos satelitales y 500 brazaletes, con las iniciales de la operación Constitución, Notimex.